El Comité Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores se reunió el pasado lunes con las autoridades nacionales del Ministerio de Educación, donde trataron el tema de 36 centros educativos en este municipio de San Francisco de Macorís. Sisto Gavín manifestó que dejaron sin efecto un llamado a paro que tenían pautado para los días martes y miércoles. Para la concepción de las problemáticas de las escuelas de nuestra seccional que se encuentran en precarias condiciones, asistió a una invitación que hiciera el Ministerio de Educación desde el despacho del ministro Antonio Peña Mirabal y la Dirección General de Recursos Humanos y de Mantenimiento Escolar. Sostuvimos un importante encuentro con el ingeniero Adolfo Sedeño, director de mantenimiento escolar del Ministerio de Educación y el viernes a las 10 de la mañana, el viernes 29, estarán haciendo el descenso en la ciudad de San Francisco de Macorís para conjuntamente con la ADP comenzar los trabajos sobre estos centros educativos. Vimos en detalles más de 36 centros en el municipio estableciendo las prioridades que debemos, que son por lo tanto urgentes. ENTN, su noticiero régimen, Robinson Polanco.